Y con esto vamos recorriendo por Chiara Por Chiquisana Calciabro Por Antaguelas Vamos A la verenita y lona de Pesucú O a la que afresuras que termina vida Vengo a preguntarte el respeto de nuestro amor Porque ya te lo tomo en un patita ya Porque ya te lo tomo en un patita ya La verenita y lona de Pesucú Porque ya te lo tomo en un patita ya Vengo a preguntarte el respeto de nuestro amor Porque ya te lo tomo en un patita ya Porque ya te lo tomo en un patita ya Para todos los alabrenos Anda, bailanos ¡A la verenita y lona de Pesucú! 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 Solamente ya si mi vida reinará Como dos palomas recién formación Como dos palomas recién formación Así con sentimiento Nos vamos por Pauzarey Por Siby Por Matara Paico Vamos Richard Martínez Oyola Con cariño Con cariño Para para yacom chkambula yacom chkake Huayra mullekochkambula yacom chkake Chayna uccha laike, mochayunay naiko Chayna uccha laike, habayunay naiko Chayna uccha laike, mochayunay naiko Vamos Vamos, por dos millones como si jale Del pueblo para el pueblo Con cariño Allí en la loma hay dos palomas Allí en la loma hay dos palomas Una garzana, otra estontera Una garzana, otra estontera Que quiera, que quiera, la más bonita Que quiera, que quiera, la más bonita Para yo casarme, Dios quisiera Para yo casarme, Dios quisiera Llegamos a todo el Perú Con producciones musicales Niato de Pauzará ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!